Recompensa. Y ahora, pongamos rumbo a Sanctuary. ¡Tú, tú! ¡Le vemos a Clash! Oye, tú, no te metas por ahí, que no sé qué hacer aquí. Allí, ¿no? Sí. Viajar. No, tengo cero. Y esto, cero. ¿Dónde está...? Estamos aquí. Ah, el vehículo. ¿Qué? No. No. No se puede entrar en Sanctuari. Volved a vuestro agujero. Te veo. Estupendo. ¿Por qué no os volvéis a vuestro campamento? No, buena idea. Creo que daremos media vuelta y nos volvemos a... ¡Muere! Pandora es un lugar violento y peligroso. Sanctuari, un poco menos. Necesitarás un vehículo para llegar a las puertas de la ciudad. Ve a la estación de bus. Usa la estación de bus, consiga un vehículo. Ve a Sanctuari. La estación de bus... La estación de bus está aquí. No sé si voy bien. Buah, aquí hay monstruos de estos. Monstruos aplastantes. Séame la cara. No, 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 no Cambia de arma Ni con el escudo, colega 128 ¿Y esto? Lleno Podría haber vida, ¿no? ¡Qué ratas! ¡Gracias! 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 De recarga del escudo Bueno, como estoy aquí al lado ¡Sólvele el tuétano! ¡Súperle el tuétano! ¡Dame todo lo que tienes! ¡Dame nadie! ¡Ay! ¡Capullo! ¡Me quedaré aquí! Bueno, recupere el escudo entonces. ¿Te quedarás aquí? ¿Dónde estás? No está. Estoy seguro. ¡Ay! Ya los he visto. Espera. Cuidado. ¡Ay! ¡Cabronazo! ¡Ay! ¡Ah, no! ¡Casi el saltino viene a la cabeza! ¡Sabes todo lo que tienes! ¡Tienes un buen equipo! ¡Esta es la idea! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! vale otra vez digo o posible que esté llena si no tengo balitas un vehículo por la patilla vale pues vamos a dejar el dispositivo ejecutando cambio de fase espera que tengo un puntito por aquí me parece otro puntito lo puse en el escudo ¿no? daño por crítico y cuerpo a cuerpo vale aceptado usuario autorizado disfruta de tu vehículo en la guantera hay un taco de carne y salsa picante genial prueba a pedir otro coche metereadora camuflaje predeterminado desplegar vehículo 1 metereadora modelo camuflaje azul plasma chicle desplegar vehículo consigue un vehículo y ve a santuari para disparar la arma de la torreta para usar el zoom de disparo alternativo pulsa lte cámbiate al asiento del conductor con a para avanzar el retroceder pulsa lb para activar el turbo pulsa rb para derrapar hostia gracias por utilizar la estación de scooter colega que tipo más agradable ahora ya puedes generar un vehículo en cualquier estación de bus súbete a uno y un salón para saltar sobre la dieta para el turbo ahora ve a santuari y busca a roland querrá conocer a quien se ha atrevido a plantar cara ya que el guapo ya ha sobrevivido ¿dónde nos pilla eso? a tomar posaco santuari ¿dónde está santuari? ¡hala! voy a andar un poco pero vamos me van a matar y todo ¿qué más se me da? en un poco en un poco imposible Gracias por ver el video.